... Comienza Rocanrulo A ver, gran pueblo rocanronero, salud Juan Rulo Colaiso te dará bienvenido a una nueva emisión de... ...Rocanrulo, el programa número uno del rock and roll Me acompaña en la operación técnica y puesta del aire, Jorgito Sigue hablando de política, como si entendiera algo En la edición musical del señor Carlos López Ya se fueron los chicos de la fórmula de la radio, todavía siguen discutiendo Ve que no lleva nada bueno la política, todo Hay que dedicarse a las mujeres, a los travestis, en todo Pregúntele a él lo que le conté Pregúntele lo que conté hoy a las 6 de la mañana lo que, en vivo y en directo Lo que pasó es lo que le conté en linier No, pero queda feo, la radio es suya, yo digo cualquier cosa sabe que no hay problema Contá Gato, contá, ya tiraste la noticia al aire No, pero... Apoye su colita A las 5 y media de la mañana volvía de bailar del Palomar y estaban los... la gente ¿Vos venías a las 5 y media de bailar? Sí Bien, ¿eh? No quiero No, soy un viejo choto El chico este que consume todo eso, travesti y todas esas cosas Ajá, tiene ese público Sí, tiene ese público Está bien, ¿eh? Cada uno con su gusto Había un travesti, estaba con... estaba con los pantalones a media hasta Y había un señor de tez oscura, digamos, centroamericano Atrás no sé qué estaba haciendo, porque... este abrió la boca El de atrás no sé qué hacía, porque... no sé si le quería... Estaba esquiando con... Ajá, en el aire, sí, bien En el medio de la vereda ¿Y él? No, él no, no, él no sé si no va a poner... ¿Lo llamaste para que venga? No, no, porque él consume por acá Porque a vos te dice que estás en el tema, pero el que lo vio es él O sea, está todo gárbaro, rulo, pero... Estamos hablando de que lo vi, no que lo consumí Ah, ah, ah ¿Lo viste de cerca? Yo no lo hice nunca ni lo voy a volver a hacer No, no, usted... Pará, contame bien el tema de que eran las cinco y media de la mañana y volvías de bailar Sí, y otra vez, ¿qué? ¿Qué tonto usted? No, porque acá entras como medio así que no podés ni caminar y después te vas a bailar ¿Qué estás agotado? ¿Qué pasa? Sí ¿Le estás lustrando las tablas? Estuve bien... Nadie le preguntó nunca, en once años, doce casi que está en radio, nadie te preguntó nunca Quince años Bueno, nunca comentaste que vas a bailar Entonces... ¿Cómo que no? No, sí, decí, no, que vamos a ir a la noche acá, pero no que te volví a las seis de la mañana ¿Tú germos va con vos? ¿Te aguanta? Mi señora está en Puerto Rico Ahora, está bien, pero hace quince años que te vas a bailar No, y voy con ella Ah, bien, eh No, voy con ella, voy con ella a bailar Bien, eh, bien Lo que pasa que... ¿Son pareja o no? Porque hay gente que van juntos, pero no bailan juntos después Yo cuando voy, a veces me le digo... Le digo... El otro día le digo a una chica, ¿puedo bailar? Dice, no tengo pareja Digo, pero yo puedo ser tu pareja, no, no tengo pareja a las piernas No, anoche le dije a una chica, ¿bailás? Sí, me dice, bueno, tenéme el saco que yo voy a bailar Y bueno, todas esas cosas a paz Bueno, Rulo, este... No, pero, eh, lo mismo, no, o sea, no me asombraré de nada Porque yo tuve otra vida anterior que he visto muchas peores cosas Ajá Pero, así, directamente... Pero vos decís que acá, que nuestro director de la radio frecuenta esos ambientes Él anda por allá en una estación de servicio Tira la data, más o menos la zona Donde estaba la Picardo, el cigarrillo Ah, sí, sí Hay una aplicación de servicio que hay un par de señoritas que, bueno, según él Usted dice que cobran por un servicio Aparentemente sí, a este le cobran caro, porque con esa cara tiene que pagar doble Sí, hay que entrar Sí, no, hay que aguantarla Ni el ácido se lo cobran No, pero este como no tiene tiempo, no sé si lo... No, no tiene... Si vive acá adentro Sí, sí, es verdad, eh Pues un domingo se escapó, hace unos meses Un sábado se escapó, que no estuvo acá Claro, pero lo que pasa es que, no sé, el padre es donde lo mandó Mmm, un cortoliego No, no, no sé dónde va, porque... Un internado Este no lo maneja el padre, lo tiene cortito el padre Está bien, porque se ve que es un... Sí, es un muchacho Un echarrilado, si no Es un... es muy indócil Porque está bien que a veces le agarra el chiritioca Sí, se siente y pone cara de culo Es medio... No, no, tiene cara, tiene cara Tiene cara de Marco No sé Digámonos Me voy, me voy Sí El síndrome de Marco Usted dice que no, de vez en cuando... No sé Es banderita Miren, miren, miren Vamos a agarrar el termo Sí, es verdad, eh No lo agarra la manija Ahí está listo Lo agarra del exterior No, sí No, sí A todo esto, mi... Ailén Ailén está también Volvió cinco y media de la mañana a bailar Capaz que se cruzó con Rulo Bueno, le había mandado un besito a Ailén Que, o sea, de los cuatro Siempre ha sido la más afectiva con mi persona Muy bien, muy bien Y al muchacho ese, Dulio, también Que es medio serio Y él es la impronta de la imagen seria Vos sabés que todos dicen que todos los serios se la comen también Igual, ¿por qué no? No, no, porque con seriedad La agarran así de cote No se va a dar reír nunca Claro, seriamente lo hace Después está Emma acá Es el muchacho simpático Lo que pasa es que cuando se ponen pedo Se olvida de todo La otra vez festejaron acá Llegó a la casa Llegó a la casa La mujer le dice ¿Y las copas? ¿Las copas? ¿Qué copas? Dice, sí Tomé directamente el pico Y así empezamos En este sábado caluroso Para los chicos de la fórmula de la radio Mis compañeros de radio simpáticos Y macanudos Este tema, vamos ¿Qué le pasa? No hay que tener un auto Ni relojes de medio millón Cuatro empleos bien pagados Ser un astro de televisión No, 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 no vive Para que alguien te pueda amar Porque así solo tendrás Un negocio más No debes cambiar tu origen Ni mentir sobre tu identidad Es muy triste Es muy triste Negar de dónde vienes Lo importante es ¿A dónde vas? No, 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 no vive No lo hagas Eso está mal Si tu madre te escuchara Moriría de llorar No, 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 no hay que perder No hay que ver 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 Se va, se va, se va, se va, se va, las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí, as el frío ya, as el frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida? Sigo el cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el viento, el frío viento, que dejó triste y solitaria la ciudad. Y es la vida que es, si faltas tú. Te siento como abeja que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Que vagan por el fuego de tu inmenso amor que ha apagado el star. Hace frío ya, hace frío ya. Es borrando la sonrisa que mis labios florecían y tú sabes que no volverás. ¿Qué es la vida? Sigo el cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el viento, el frío viento, que dejó triste y solitaria la ciudad. Y es la vida que es, si faltas tú. ¿Qué es la vida? Sigo el cariño. ¿Qué es la vida? Sigo el cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó. Yo por la duda estoy apoyado en la tabla, pero no la nombro. O sea, sí, pelado. Este... ¿Cómo? Sí, sí. Según el señor Jorge dice que su programa empieza a las 8. Cada que traiga la música que... No, no. Lo perdió el tema de este cabezas de huevo. Bueno, ayer estuve... En Casino Club, ahí en El Palomar, en Roque primera persona, 120 personas metieron en el salón, un baile muy bueno. Es otra cosa... No, no. Otra gente, otro nivel de... Muy buena música de los compañeros de Ricardito, de Carlos y un cariño grande para... ¿Eh? ¿A quién? No me habla el tiro porque sabe que se me corre la bocha. No tiene casa este hijo de mil. A la venite, grandota, que estuvimos bailando ahí. ¿Sabes qué? Le comento, le voy a comentar a él porque me da risa, ¿no? Había una señora, grande, digo, bueno, grandota, jodido para que baile. Y le digo, bailá. No, no, me dice. Claro, yo no había bailado hasta ahora, hasta ese momento. Me vino a buscar una chica amiga, bailamos, y me vino a buscar a la mesa esta señora grandota. Y dice, ah, no te había visto bailar. Dice, bailá. Le digo, no, en este momento estoy indispuesto. Abrió la boca, dice, manda muda. Vamos al próximo tema. Vamos. Abrió la boca, dice, manda muda. La boca, dice, manda muda. La boca, dice, manda muda. ¡Gracias por ver! Es nuevito eso, es medio raro. El evento mañana ahí en Casero de Roqueando al Sol no va a salir, no se hace, cambiaron las autoridades, se fueron un montón de gente, parece que limpiaron un montón de gente también, así que hay un revuelo grande en Casero. Así que el evento no se va a hacer, lamentablemente iba a ser una cosa linda, con buenas bandas, pero pasa. Anoche también tocó una banda de El Hijo de un Amigo, la Jenny, muy linda banda, muy linda banda, sonaba muy bien. Y bueno, como todo hemos quedado en combinar algo, no digamos cuándo porque pasa siempre lo que, pasa lo que sucede, ¿no? Como digo esto. Así que cuando puedan, quieran, vendrán porque, bueno, hicieron unos muy buenos covers, tienen un par de temitos de ellos muy buenos también, y es lo que yo hago, rock and roll. Así que lo vamos a traer acá, si el señor Jorge se enloquece cuando le empiezan a tirar los cables, todo, porque él quiere que sea todo inalámbrico. Así no lo joden con los cables, no tienen que enchufar nada. O sea, vamos a traer guitarra y la alámbrica, todo, estoy inalámbrico. Sí, ¿no? Usted no quiere trabajar. Eso es lo que pasa. Yo voy a hablar con su padre un día de esto. Le voy a contar, porque usted, su padre está contento, ¿no? Con el chico que lleva muy bien la radio. Le voy a contar todas las cosas que hacer. Vamos al próximo tema para esquíes, allá en Córdoba, y a la turquita Maciel, esto. Le voy a contar todas las cosas que hacer. Le voy a contar todas las cosas que hacer. Le voy a contar todas las cosas que hacer. Baby, baby, I'll have you. Baby, baby, you'll be true. Baby, baby, I'll have you. Baby, baby, I'll have you. Me mando un cariño grande a Marcelo de Rock and Roll en Argentina. Marcelo me tiene que mandar la foto que nos sacamos juntos, hermano. Acordate cuando te acuerdes, cuando te acuerdes, cuando te acuerdes, mandame la fotito. Ahí está Mariel Benítez, también ahí anda, la morochona. Mañana la invité para un evento, si quiere venir, estuvimos bailando. Muy macanuda, muy macanuda, la narita amiga mía, desde hace años ya. Rocío González, mi sobrina también está ahí. Magaluchi Master, la señora del Pela también. Otro peladito guitarrista este. Sigue, sigue su amigo. Dice que se va a volver loco porque me trae una banda, que son muchos. Pero bueno, no sé, es un problema suyo, sé que me importa. Si comarce también está conectada, le mandamos un cariño grande. Y para todos ellos le dedicamos esto. ¡Gracias! 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 18 horas 41 minutos de este sábado brillante. ¡Ah, fin, llegó la primavera! ¿Qué va a hacer mañana usted? ¿Hay un festival acá en San Martín? Sí, en el plan San Martín, en La Colectora. yo por ahí voy, pero voy no por lo que hay porque bandas de rock and roll no hay ninguna pero van sí, van unas cuantas chicas amigas mías voy un rato para estar con ellos pero no sí corazón, yo te dije me conoces, yo no la voy de famoso soy conocido no se dice lo conocí hace muchos años me han invitado un montón de veces pero queda muy lejos aparte no estoy para che, Carlos Lama y Jorge Díaz Alegre esta noche en Pinar de Rocha el sábado al final le fallé le mandé para ir pero le fallé así que esta noche por ahí voy, no hay problema pago la entrada no tengo problema en desembolsar 500 pesos porque una entrada de 500 pesos no es nada estamos en el 46 47535433 que el señor no lo puso hoy porque bueno, él se olvida 4754-0507 mensaje de texto 1557 4640-60 y 3 y seguimos así de esta manera la entrada de Rocha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Debo Rojas también, un cariño grande, la profesora de Swing, hace muchísimos años. ¿Sabes que no la veo la negrita? A mí otra linda lenita. Claudio Milchior. ¿Y qué hace Claudio Milchior? ¿No fue al evento a tocar con su jefe? Acá está. No, debe estar con su teléfono, supuestamente. Claro, porque acá no canta si están en teléfono o en computadora. Le mando un gran cariño, ¿eh? Seguimos con el próximo tema, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Padre, vengo a confesarme Dime, hija Le hice sexo oral al cura del otro pueblo Muy mal, hija, muy mal Tu parroquia es esta Amor ¿Tu mamá se va a meter en la pileta con este día? No, ¿por qué? Porque como siempre se mete en todo Vamos al próximo tema, señor Jorge ¡Gracias! 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 18 horas 53 minutos ¡Vamos a ir al último tema y nos vamos al otro lado! Tenemos el tema ese, don Jorge ¡Me está volviendo loco! Ahí vamos y nos vamos a la tanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienzo de espacio publicitario. ¡Suscríbete al canal! 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 si quiere así no 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 porque tengo que hablar pongamos tema listo está enloquecido ahí está haciendo mecánica ahí va vamos no 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 ¡Gracias! 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 Cuñeca, mira mis ojos, tu cuerpo a mí me estremece Cuñeca, dame tus ojos, tu forma a mí me enloquece Mi gozo es tiempo de irnos a disfrutar Cuñeca, mi gozo es tiempo de irnos a disfrutar Mi gozo es tiempo de irnos a disfrutar Mi gozo es tiempo de irnos a disfrutar Ha venido en la segunda hora, nada tiene que ver con la realidad Cualquier parecido no tiene que ver con la realidad Usted no se ría porque usted fue el creador de esto ¿Quiere que vaya en cana yo solo o no? 19 horas 15 minutos de este sábado brillante de sol con 27 grados ya vamos a salir de casa Así que no se si me ha cambiado la temperatura Pero un día muy bueno, la gente que está en el festival allá en Avellaneda, en la calle Avellaneda El parque Avellaneda la debe estar pasando muy bien Bien por eso Lo demás, bueno, esta parte Está mi amigo Carlos ahí Lo está viendo, eh Esto es creación del señor Jorge Carranza Vamos al próximo tema Está dentro de una fosa No sé qué está haciendo Me parece que el próximo programa va a quedar acéfalo No sé cómo se van a arreglar Así que traigan Traigan una radio, una espica, algo Para pasar a algún programa Dice que la ropa negra delgaza Yo me he comido remero, una camisa y sigo gordo Vieja, cosa de bruja Anoche cuando fui al baño Abrí la puerta y se encendía la luz sola Borracho Me hasta dentro de la heladera Está enloquecido, está cambiando el casete A un conocido se lo llevó a la corriente ¿Se ahogó? No, se electrocutó Buenas, quiero casarme con su hija Me parece muy pronto Medítelo Yo me lo pedí, le va perfecto ¿Por qué lloran los yuyos? Porque se mató Ral ¿En dónde fue tu primer beso, querida? En la playa Y el tuyo, querido, en el cole Esperá ¿Tu colegio no era de varones? Sí Ese era de Carranza Mi mujer se acostó con todos los del edificio Menos con el portero ¿Che, tan feo es el portero? No, es eléctrico La fórmula ideal sería No, no, esto no porque no, no, no No porque va muy en cana Ya bastante con el programa anterior Con la Vamos Vamos There used to be a time when man was a king To work for a man was a woman's only dream Everything he did was perfectly alright He never had to worry about a fuss and any fight And don't happen no more That was long time ago There used to be a time when a woman could cook There used to be a time she didn't worry about her looks She used to sip on sassy glass Didn't even drink She didn't try to tell a man how to thing And don't happen no more That was long time ago It's a pitiful shame It's a pitiful shame All the world has changed It's only ever no more That was long time ago It's a pitiful shame 47 53 5 4 3 3 15 57 46 40 63 Para mensaje de texto Ahí nos manda saludos Mi querida amiga Elisa Mabel Cuesta No sé Me acordaba Se llamaba Elisa Está por empezar allá en la En la 1400 Así que Apenas esté ahí La vamos a ir a Apoyar A hacerle La segunda un rato Ah de buena onda Es una querida amiga Ahí está José Esteban Logia Un cariño grande José Hace rato que no nos vemos Pero José no No habrá ido entonces A dar parque Avellana y la carrera Porque está con Podría haber sacado fotos El amigo ahí Vamos al próximo tema Para José Esto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sería Sion y Michietti. Iría al país de una sola mano y sobre rueda. Vamos a ver el próximo tema. ¿Qué pasó? Tírele, déle gas. 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 Se me cayó el compañero Tú me dejaste acá Chao Se está yendo 19 horas 24 minutos Y vamos al videíto Ahí me dice que espere Yo no soy espere, soy Colaiso ¿Ya lo tiene en puerta? Ahí va Chuck Berry Tina Turner Ahí va That fabulous, do you hear me? That fabulous Tina Turner Come on Tina, baby Let's get it, baby All right Come on, baby We're gonna do for you A little number that you might know Just let me hear some of this rock I have no kick against modern jazz Unless they try to play it Do you know what I'm saying Change the beauty of the melody And make it sound like a symphony That's why I don't know that I rock and roll music Say, baby I ain't gonna play to this And that I won't beat you That's music I ain't gonna try to do this Oh, there's got to be a rock and roll music And if you want a man to be I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music I ain't gonna play to this rock and roll music ¡Gracias! 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 Unos chivitos, unos cuantos programas y... ¡Claro! No sea cosa que sea como la otra vez, ¿eh? ¿Cuántos somos los que vamos a ir? ¿Qué vamos a pasar? Cada uno. 19.30 horas, ya lo dije. Me manda un cariño a mi querida amiga Viviana Espina que damos esta semana para ir a tomar un cafecito, un aperitivo o algo. Allá en Las Cañitas. Y vamos a otro temita, entonces. Ya está. Vamos. ¡Gracias! 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 104.5 FM Líder La Líder de San Martín Comunicata al 4753 5433 4754 0507 Mensaje de texto al 1557 464063 Cuenta en nuestro Facebook directo Juan Rulo Colaiso Facebook Che, tu mujer cuenta unos chistes Que te cagás de risa Si, viste, el otro día contó uno Que casi me caigo de la cama Capitán Paciencia, dijo un loco Y se estaba limpiando la cola con papel picado Ay Dios Uy, acá hay otra, eh No, no Vamos al próximo tema Porque ya es mucho, vamos No comprende que nos gusta bailar Pero está muy bien Porque nos vemos como debe de ser Encontramos un lugar que no nos irá nada mal En una zona, una marcha del árbol empezó a sonar Yo era Pugui, el rock, tengo que bailar Si música, disco, van a tocar Vamos, mi marido, hay que salir de este lugar Vamos, vamos a hacer bailar Bailando en rock and roll Vamos a hacer bailar Bailando en la ciudad Hey, rock, rock, rock De la vida que baila de rock Que rock and roll Vamos a hacer bailar Bailando en la ciudad Come on Let's go, baby Let's go, baby Let's go, baby Pero si aquí está Que te quiero armar Un gran rock Si me tiro una vez Me miro otra vez Me mira de nuevo Me voy a pegar Pero está muy bien Porque sucede alguna vez Vamos Vamos a hacer bailar Bailar en rock and roll Vamos a hacer bailar Bailando en la ciudad Hey, rock, rock Rock y la vida que baila de rock and roll Vamos, vamos a hacer bailar Bailando en la ciudad Vamos Vamos a hacer bailar Bailando en la ciudad Vamos Vamos a hacer bailar Bailando en la ciudad Diecinueve horas, cuarenta y dos minutos Ya llegó Alamoro En el día de cumpleaños, ¿cuánto? ¿Por eso? Veintinueve años, la abuelita, ¿eh? Pero yo le gané a Alamoro Ya dentro del febrero ya sé bisabuelo, así que Sí, así que ya estamos en carrera Che, se murió un almacenero, ¿qué tenía? Un almacén, boludo Todos nos reímos hasta que nos dimos cuenta Que el tartamudo quería jabón Viven jodiendo para la foto Diciendo, decí whisky, decí whisky Y después no quiere que sea alcohólico Michetti vende la silla de rueda Pide dos gambas Doctor, mi mujer me pone los cuernos Pero no los tengo Será falta de calcio Un tipo llega a Alcohólicos Anónimos Y dice, ¿a qué ayudan a los alcohólicos? Sí, ¿en quién podemos ayudarlos? Me faltan ocho pesos para birra ese Vamos al próximo tema Música Rockin' check, mama Rock, 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 yeah mama The hip is galantar Momma's got rhythm from her toes to her hair And she's put that beat right into that chair The records are playing in a real cool groove And that's when mama starts in a mood The whole house is jumping and the kids are everywhere They're all digging mama in that swinging chair They sing rock and chip mama Rock, rock, rock and chip mama Rock, rock, rock and chip mama This gal in town Everybody's dancing to the rhythm of the clock The swingingest cat that is the cuckoo in the clock He ain't telling time cause he's shaking with the chair Dig that bird, he ain't no square The whole town is jumping and the kids are everywhere They're all digging mama in that swinging chair They sing rock and chip mama Rock, rock, rock and chip mama Rock, rock, rock and chip mama The hippest gal in town 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 This is rock and roll Programa que sale todos los sábados De 18 a 20 horas Y después El pelo y la moro con los elegantes Del rock Can Roll Me secorrieron los cosos Me secorrieron El matrimonio es una relación entre dos personas En la que una siempre tiene la razón Y la otra es el marido Le mandamos un cariño a Julio Cesaridad Que ya lo saludamos Así que El primer tema se lo había dedicado Pero no estaba Así que no sé si lo habrá escuchado El tema de No Pibes Que estaba muy bueno A Charlie Méndez El amigazo Baterista de las 4 y medio Hace rato que no lo veo a los muchachos Le mando un beso grande Está mi hermano Enrique Ahí En línea Luis Roberto Reyes También le mando un gran beso Al quilmeño Y ¿Qué más? Rubén Vázquez El jefe de la 1400 Un amigazo Le digo Que si quiere Vamos al próximo tema Don Jorge Transpiró como marica con hemorroide hoy Vamos Un amigazo Un amigazo Un amigazo Un amigazo Un amigazo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Cómo te cortó? Jugando con un cuchillo, turro. ¿Qué? Querido, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? Mío. Uno, dos... Hoy vamos a hablar sobre la aceptación social a los discapacitados. No se escucha. Qué raro el sordo de mierda, eh. Vamos a hablar sobre la aceptación. No se escucha. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!